7Raw te mantiene actualizado con lo último de noticias. ¿Te imaginas ir de pesca y encontrarte rodeado por un grupo gigantesco de tiburones hambrientos? Pues esto es exactamente lo que le sucedió a unos pescadores de Venecia, Luciana, en el país de los Estados Unidos. Un grupo de pescadores salió en busca de atunes frente a las costas de Luciana, pero se encontraron con una dura competencia en el mar. En vez de cardumen de atunes, se toparon con un gigantesco grupo de tiburones hambrientos, los cuales los pescadores pensaron que se trataban de los atunes que buscaban, pero en su lugar estaban los tiburones alborotados. Sin embargo, la realidad fue mucho más temible. Los tiburones estaban hambrientos y enloquecidos por cazar a sus presas acuáticas alrededor de los pescadores. Estos se mantuvieron quietos en el bote flotante, hasta que poco a poco los agresivos animales se alejaron y el mar se tranquilizó. ¿Y tú qué hubieras hecho si te hubieras encontrado en una situación como esta? ¿Te hubieras quedado quieto en el bote o hubieras intentado escapar? Escríbenos tu opinión en los comentarios y suscríbete a este canal para más información actualizada. Un abrazo, amigo.